muy buenas carácteres de carácteres de youtube en nuestro vídeo de arcus 2 dungeons en la parte anterior nos enfrentamos tres veces en total al rey esqueleto, bueno, la primera la pudimos vencer por fin, en la segunda me hicieron el ordo por objeto, el rey esqueleto tuvo un ordo y la tercera lo volvió a matar de culo, también nos presentaron al segundo guardia que es el beholder que nos mataron, pero bueno, estuvimos tratando de aumentar la experiencia con el fin de tener esta habilidad que es un remolino, es una habilidad que usamos en el arcus 1, me gustaría también tener este y este, estos dos son clave a ver a ver, capaz que me aceste también bueno ahora vamos a enfrentarnos al beholder, a ver si lo podemos vencer ah, por cierto, un dato totalmente innecesario, le bajé el volumen, ah, ¿por qué le tiré ese dato? bueno, a ver, eh, ¿cuál es la tecla, no? uh, listo bueno, eh, este, listo que la fuerza me acompaña no, eh... que más bajaste, viste ¿esperá otro? DHHHHHHHHHHHHHHHHHH ah, un poco duro ломc va hedró en la mierda, la concha de la loga Uy, shit, me olvidé de esa habilidad O sea, ahí O flaco, no granada Soy invisible, no puedes verme Y te sigue pegando, boludo O sea Ok, todo se resuelve con un saltito No voy a parar de decir O hasta que deje de hacer Ojo, arro O sea, salta, salta Todo, el pulldown del Dele hechazo O sea, salta O sea, salta Salta, salta O sea, salta O sea, salta Fuck, me equivoqué de vuelta Me equivoqué de vuelta I'm dying Ay, fuck Me olvidé de que duré muy poco No queda nada No queda nada No queda nada No lo sé Lo hicimos Oh, mira Formó una carita Y está sonriendo Help me, Lord Sark Defend your loyal guardian My power is fading Where are you? All black, blindness And I want to die ¿Cómo que te ha sido? Lo sí está sonriendo Ah, arrojado Poor guy Oh, well Uff Sí, ahora Me encanta porque lo maté Y es re tranquilo Bueno Vencimos al segundo guardian Bien You survived a fight with the Beholder Amazing We might stand a chance after all The Beholder was a cruel and vengeful monster You have proven to be a most formidable team Remain loyal to each other And nothing can stop you Hop, hop, leave Capítulo 5 El primer juego del capítulo 5 ya del capítulo final Bien Men in black reaching for the temple Where will... Where will you run? The hunters are still on the... Are on the trail, perdón Will they catch you in time? Este es el tercer... Cazador Iba a decir, guardián Ah, perdón El tercer guardián es... Es un monstruo llamado Cerberus, creo Ahí no va a decir la celeste So you have defeated the Beholder I fear that even more deadly beasts await you Please take care and return safely On the 27 floor, arbajero You will find Cerberus, the final guardian Do not underestimate his power His eyes and poison magic has fell many a demon Uh... Tiene hielo y... Veneno Los otros guardianes... Eh... No eran nada con... No son nada comparado con él Eh... Para... Sorbir un... Un duelo con... De espadas, arbajero Una pelea contra Cerberus Tiene que estar... Ah... Tengo ya un montón de pociones La puta que te parió ¿Estás listo? No... No... Take the fuel juice key and admire... I admire courage Good luck Perfecto... Gracias por salvarme Ana se siente bien... Ahora... Jijiji... Para, bajero Ana, tiene un secreto Después de que mamá y papá murieron Los... Ciudadanos... Ah, ciudadano, viste... Los aldeanos Se... Murieron todos mis papás y mamás Eh... Incluso cuando estoy... Eh... Cuando estoy mal... Eh... Son... Bueno, para mí... La razón por la cual te pedí... Eh... Las cosas fácilmente... Eh... Era para tratar de hacerle regalos a los demás Eh... Eh... Se todas mis... Las combinaciones yo misma... Eh... Será una gran sorpresa ¿Me ayudarás a darle a la gente a sus regalos? Ana está muy... Ana es muy tímida para hacerlo sola Obvio... El acto que no es... Uy, ¿qué onda? Eh... 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 Todos en... Los amo a todos... Eh... Les hice regalos a todos... Gracias por... Eh... Serme bien... Un regalo por Ana... Gracias... Mi... Pequeña dulce... Muy bien, Ana... Eh... Ha sido un privilegio de... Verte aprender y... Crecer... Acepto... Eh... Esto con serenidad, chiquita... Eh... Y lo... Mantendremos bien... Eh... Performing... No me acuerdo que era... Some tricky combination here... And I'd like to review... What you've done later... Grifwork... Lo amo... Gracias a... No... Este... Regalo gratis... Jajaja... Tipo... Jajaja... Hició justo a este boludo... Justo al que lo apanaron... Un... 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 Un cristal de... De viento por un carabelito... Yo estoy queriendo... Te quiero algo gratis... Jajaja... Nada... Lo he creado con pago... Nada... Imagina... Big Brother... Eh... Opa... Armalo... Tengo un... Tengo un... Recuerdo para ti también... Regalito de Ana... Opa... Esto... Ahora... Me voy a dar una armadura... Ey... Te veo aquí... Te veo aquí... Se... Aquellito... Tengo un gran grata... 75 o 76 o 76... Ah... No toutes ni un tabственco... 78... Son de bat longevity... QueOy... Este es un... стhel de tae me dio... Oye... Esto... No... Me sirve nada... Ra-ra-ra-ra... Ha... ¿Que a lesunciation no le diste nada...? ¡Boluda! Estoy sorprendido de haber aprendido de... Ah! De que el libro de Omen contiene los... Supongo que el viaje es de un capitán... Capitán Camasher, sí Camasher o capitán Aprendí mucho... Estudiando sus... Exploits... En base al libro de Omen, uno de mis predecesores rescató a un rey enano durante la batalla en la mazmorra Pero perdió su brazo en el proceso Es una táctica... Es mi táctica de ver que el antiguo capitán del... ¡Para, me acabo de parar! Pfff... Eh... Israe War... The initials... RR... RR... No... No... Si no tienes el tiempo... No... 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 bien empiezo a ahorrar pero creo que ah si tengo que empezar a ahorrar vale vamos a aumentar el nivel vamos a aumentar el el tornado que dura muy poco como no dura una mierda para que bolos si no lo estoy usando no voy a vender esto ahora voy a vender lo que me vio a ganar es que si bolos no lo voy a usar le aprecio mucho pero no me sirve esto no estoy usando limpeo esto si lo voy a usar mucho para cuando me enfrenten los espeletos de estos chicos las pociones no no las voy a osea si tengo suficientes y esto lo voy a guardar ya estoy por sentado que esto se hace después de derrotar al jefe final así que dudo mucho que lo vaya a hacer a menos que haga un capítulo bonus tengo que ver tengo que ver tengo que ver tengo que ver bueno cierto no se si lo sigas a mostrar acá eh hay activo cámara arrepiento no creo que si eh pero bueno si pasamos por donde matamos a minotauros nos vamos a ver muertos jaj les juro que no me acuerdo si esto lo mostré pero bueno y lo dejo pasar con el beholder ya es la cara de un chavo sonriendo hasta de pibe lo supuse lo supuse lo vi de esa forma die no ok 72 bueno espero acordarme de cambiarme la armadura cuando aumente el nivel tan 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 uuuh que carajo bolu un lagarto es un lagarto bolu mirala me olvidé con ese lagarto se va nomas contaba si queréis que apareciera el lagartinho mira son tus clones para retar lo que cuando aumente me cago en tu puta madre bueno menos mas que se desvane si ya si sos de hielo porque me interesa una bolia de fuego agarrará bolia ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hala puta que te parió! Un golpe de dedo, estaba haciendo pizarro Uy, pará, no sabía que... Claro, si se acune con el escudo me hace un punto de ataque Claro que ataco No, 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 no Se tiraba y terrible Me lo maca, si puedes tirarlo, si te caes sin pederlo, ya cagaste Espera Bueno, no, 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 no te hace daño, perfecto Estoy a todo aquí con el escudo Ah, gracias, es peor que me vuelvo a hacer un personaje Justo ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Precito un arcofecho! ¡Nada que es! ¡Ah! ¡Nada que es! ¡Nada que es! ¡Para! ¡Para un poco! ¡Ah! Cada vez que hacia algo se cae mucho en... ¡Oh! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Buena! ¡No! 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 ¡Déjeme de haber matado un anteriores! ¡Ah! ¡Muy de bien! ¡Te acaba de matar solo! ¡Una mierda! El chavón le disparo con arco y flecha y por más que tenga escudo... No, perdón. Es como que el bote un arco y flecha y cuando le dispara a uno que tiene el escudo activado, se hace año al solo, tipo, re duro. ¡Ay, hijo de puta! ¡No, déjame, déjame, déjame! ¡Hijo de puta, coño! ¡No, no, 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 no! Me balearon de ser relleno de mi venganza. Ay, shit. Bueno, paro ahí. Mmm, 120... Opa. Todavía me vas a vender ese escudo. Ah. ¿Me manda eso? Buena ver a que jóvenes saben cómo gastar su dinero. ¿Estás listo para tu super cool treasure? Pero bueno, al menos creo que me diste más experiencia, ¿no? Ah, en serio de ambos, boludo. Ah, qué pedatudos esos. Falta que ponga un gigante de cuatro cabezas. Que yo sepa los únicos dos poses que te ponen aquí. Realmente es el de esqueleto y el gigante de dos cabezas. Nada más. Macha de vanguardia. ¡Todo el gigante de dos cabezas! ¡Mira la cabezas! ¡Mira la cabezas! ¡Mira la cabezas! Tipo, le tiro un nado azul, pero cuando tiene todo puesto, me... me obsesiono hacia mí, tipo... Ah, bueno, pará, pará, ah, no. Pero es cierto, ¿lo pones? Por el puto. Pará, pará, a ver si lo entendí. Acabé de atacar a un lagarto que tiene... ¿La bola de fuego? Sí, me activo y por cerca. Normalmente por cerca se activa cuando... me atacaba. No solo... Mira, no hice daño ni nada. Tengo que yo. Ah, seguro. ¿Qué me diste? Uuuuh, oh, B-35. Uy, no me falta nada. Ni alas, me están viendo buenas cosas. No, 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 no. ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? Bien. Eso era yo re tranquilo, nada. Shadow set. Where the Battle of Shadow once rodea the surface world and few de respect to his name. Did those who serve him, he rented 2 twin weapons and special set of armor. Hm. Conta glory. Mucha glory. No 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 Ah bueno Está bueno No 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 Si, este Venía la aurora, Víctor, a ver A ver La aurora que me dieron es mejor que la que me dio el Beholder O es mejor Esperá, no, espirotudo Es mejor o es peor, ahí está Dije dos veces la misma cosa, a ver Ah, es la misma cosa, boludo No me entiendo ¿Sí? Sí, sí, es lo mismo Ah, no, sí, 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 sí Es mejor, porque tiene Ahí te dice abajo, que tres dice Cada vez que matas a un enemigo, ocho de Maná cada vez que matas a un enemigo Tres de CP Acá dice que tengo, solamente que tengo Ocho de maná cada vez que matas a un enemigo No, acá tengo el doble, listo, es mejor Ahora basta O sea que te lo voy a vender, al carajo Y este también lo voy a vender Porque no me va a servir Tiene menos defensa que este Perfecto No, ¿por qué lo vendí? Tiene menos defensa que este Tiene menos aff protection Tiene menos una shootings Tiene menos expectantes No, no, прямо pingis No, no, no No, Cameron ¡Ambitamos ya! Estoy pensando como el jornal de dos asociamiento contra jefes. A ver si me sirve en todo. ¡Me sirve! Bien, menos mal que vine acá. O sea que hay una trampa. No hay trampas. Ya sé que me va a poner acá. Cagón. No disparo. ¿Dónde? Ahí ya. Existe el eyecto de veneno que activa el escudo. ¿Qué pasa? El veneno lo se ve. ¡Revergo! Ese me ha hecho el eyecto de la cara. ¡Ahhh! Ese me ha hecho el eyecto de la cara. O sea, eh, maldecirme, no. Au. ¡Dios! Estás escondiendo de mí, ¿eh? Ah, sí. Ya está todo. ¡Dios! Ust, me supera. Fue, sí que se metió la verdad, ¿no? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, sí, es daño, tío. Uy, una cantidad de experiencia, tío. Otro, trae, eso... Uh, sí, 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 me lo tocó el culo. Bueno, el otro se murió. Mentira, rollo, tío. ah ¿Dónde te voy, monstruo? Me pe... ¿Mont? ¿Dónde te quedo? Ya... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! ¡Mierda! ¡Tiene un daño! boludo ojo 252 y la consulta del mercader 2 189 escudo caro 2 y 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 así que si estoy lleno le puedo dar alguna de mis de mis hachas o espadas o armaduras o hacho a este hasta que volamos eso también se lo voy a dar ah me lo confundí con el morado y 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 es buenísimo el sonido muerto y era un fantasma, pero me gusta se escucha épico y 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